Chakamilave 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 Mweba ishiwa itiyama fupando munofu Piaikata Umubili wandini wetata Mweba ishiwa itiyama fupando munofu Piaikata Umubili wandini wetata Chakamilave 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 Chaka milade, es la wani, chaka milade I muente ndekelo, ne pela, mueleza Ama kayenu, yachi la fianza, esa I muente ndekelo, ne pela, mueleza Ama kayenu, yachi la fianza, esa Chaka milade, chaka milade, esa chaka milade Chaka milade, es la wani, chaka milade Chaka milade, es la wani, chaka milade Nanguifintu fichu peshani, umweo wandimwe lesa Shaka fume, kuchiso chenu lesa Nanguifintu fichu peshani, umweo wandimwe lesa Shaka fume, kuchiso chenu lesa Nanguifintu fichu peshani, umweo wandimwe 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 lesa Nanguifintu fichu peshani, Nanguifintu fichu peshani, umweo wandimwe lesa Nanguifintu fichu peshani, umweo wandimwe lesa